¡Suscríbete! De verdad que lo han hecho muy bien. Le agradezco a la prefecta Magalho Aureliana y también al señor Johnny Córdoba, Coordinación de Participación Ciudadana. Aquí estamos participando, son 15 socios. Agradecer a la señora Magalho Aureliana, la prefecta de la provincia de Aureliana. Y en este mes de capacitación aprendimos a hacer pastelería, así de suspiros, así yo-yo. Y había una capacitación muy interesante y me gustó mucho. Y prefiero seguirme adelante y aprender más y no me quedara y caído, sino seguir ese ánimo. Y muchas gracias a la prefecta. Gracias por ver el video.